Hola, muy buenos días. Estoy acá en el canal de José Zavala, Chirilagua 503, El Salvador. Vengo en este momento acá a cumplir una misión donde niñeja noeva. Buenos días, niñeja noeva. ¿Cómo estás? Estoy bien, que me voy a ir. Me han nacido. ¿Cómo? Me voy a ir, que me han nacido. ¿Qué será? ¿Se siente débil? Se siente débil. A mí, 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 a mí. ¿Sí? Bueno, niñeja noeva, vengo acá de parte de una amiga suscriptora de mi canal. Sí. Vengo a hacerle una entrega de 20 dólares. Sí. Le da las gracias a ella, por favor. Gracias, me mandan piso. Me compran el miento. Ella se llama Zulma, hija de niñezuelita Rivera, tal vez se acuerda de ella. Ah, es la hija amada. Ajá. La papá le da las gracias, que se cuide mucho, dígale. Bueno. Me acuerdo de ella. Ahí la va a escuchar. Sí. Va a poner y a él nos la dejo porque voy a pasar aquí donde de Araceli también. Ah, va, y pues muchas gracias. Bueno, que Dios me la bendiga y me la cuide siempre. Que Dios me la bendiga y me la cuide siempre. Bueno. Aquí estoy, dígale, que hay una boleta y flujende al cuerpo. ¿Cómo dices? Aquí estoy, dígale, que hay una boleta y flujende al cuerpo y flujende. Bueno, ahí la va a escuchar. Sí. Bueno, pues. Pase buen día. Sí, buenos días también. Bueno. Voy a ir acá donde Araceli. Araceli. Bueno. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, bien. Mire que vengo acá de parte de una amiga suscriptora que ayuda a nuestra comunidad acá en Chirilagua. Hacerle una entrega de 25 dólares. Ella se llama Zulma, hija de Solita Rivera. No sé si usted se acuerda de ella. Sí, somos amigas. Bueno, démela las gracias. Yo le agradezco mucho y gracias entonces por estos regalitos. Pero, ¿qué tal Araceli? ¿Qué tal de temporal? Aquí debimos, bien debimos. ¿Sí? Sí. ¿Todo bien? Sí. Me alegro mucho, mire. ¿Cómo ha estado por acá el invierno? ¿No se han mojado? ¿Cómo? No, hombre. ¿Y eso? Ahí. Tengo unas láminas picadas que pasa el agua. Láminas picadas. Sí. ¿Sí? Adentro. ¿A dónde las tienes? Ahí adentro están. Vamos a ver. Uy, aquí se le moja adentro. Sí, adentro se moja. Ajá. De las mismas. Todas estas. ¿Esta línea que está aquí mojosa? Sí, de lámina. De lámina. Sí, está picada. Se le echa de ver la luz. Sí. ¿Pero esta la pusieron usada o la compraron nueva? No, usada la pusimos. ¿Usada? Sí, usada la pusimos. ¿Sí? Sí. Usada está. ¿Y usted quiere hacerle un comunicado a los amigos a ver si le pudieran echar la manito? Pues sí, yo quisiera que siquiera me ayudaran con unas diez láminas, decía yo. ¿Con diez láminas? Ajá. Pidiéndoles ayudas allá a los amigos. Bueno, dígales allí porque... Ajá, que siquiera me ayuden con unas diez láminas para terminar de tapar. Araceli, ¿de qué tiene usted? Andrade. ¿Araceli Andrade? Sí. ¿Y tiene algún número de teléfono por si le quieren llamar a usted? Sí. ¿Cuál es el número? Sí. Ok. Estamos viendo que Araceli tiene unas láminas bastante deterioradas acá. ¿Qué chico y el número de teléfono que tiene? En su casita humilde. ¿Este es el número? Este es el número. ¿Este es el número? ¿Este es el número? ¿Este es el número? ¿Cuándo es el número de ella? 75-04-55-69, ¿verdad? No, 61. 75-04-55-61 es el número de ella. Bueno, se lo voy a enfocar acá para que lo puedan ver mejor. Este es el número de teléfono de Araceli. También le voy a dar el mío por cualquier información. Es el 74-75-55-48. Es el número de mi canal. Bueno, mándenmele saludos y... Ahí salúdenme a todos los amigos. Y les agradezco mucho por esta ayuda. Primero Dios que ellos van a escuchar. Sí, que Dios los bendiga ya. Que les dé muchas bendiciones. ¿Cuántos pliegos de láminas es que necesitan más o menos? Como 10. ¿Como 10 pliegos? Bueno, primero Dios que ellos van a escuchar este video. Lo van a ver todos. Y luego pueden comunicarse con ustedes. O se comunican conmigo y les consigo la lámina. Por eso no hay ningún problema. Bueno, pues Araceli. Que me los cuide a todos. Que me los bendiga. Bueno, bendiciones a usted también. Bueno. Estoy acá conectado en el canal de José Zavala, Chirilagua 503, El Salvador. Que Dios me los bendiga a todos. Compartan mis videos. Denle like. Suscríbanse. Seguiré llevándoles videos todos los días. Primero Dios.